El mapa de titulaciones universitarias a examen. Solo las cuatro universidades públicas de Castilla y León suman una oferta de más de 200 grados. Esto no sería malo si muchos de ellos no se repitieran. A esto hay que añadir la baja matriculación de algunos grados y la dispersión de las sedes. Los informes externos así lo muestran, pero no hace falta que vengan desde fuera para decirnos lo que estamos haciendo mal. Todos los rectores reconocen que hay algo que hacer y desde el gobierno regional piden altura de miras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy queremos ser nosotros quienes examinemos a las universidades de Castilla y León. En enero de 2013, en plena crisis económica, se intentó poner orden al mapa de titulaciones. Finalmente solo se eliminaron cuatro grados y se modificaron otros 27. Un esfuerzo insuficiente. Por ello, la Consejería de Educación tiene previsto afrontar una nueva reforma con los sindicatos, los agentes sociales, municipios y, cómo no, las universidades. El futuro de ellas está en juego. Y, ojo, quieren hacerlo durante este curso. Antes de ese encuentro, espacio abierto, ha logrado juntar a cuatro rectores. Muy buenas noches, Daniel Miguel San José, rector de la Universidad de Valladolid. Buenas noches. Si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo cuando la crisis apretaba, ¿será posible volver a juntarse y llegar a un acuerdo para reorganizar este mapa de titulaciones? Bueno, esperemos que sí. Si hemos dicho que tenemos que pensar y tomar algunas decisiones, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar y a ver si conseguimos llegar a soluciones sensatas y razonables. La crisis no hubiera sido un mejor momento, ya que cuando se sabe que hay menos dinero, parece que no queda otra. Ahora, cuando se sabe que empieza a haber un poco más de dinero, es más difícil. Bueno, probablemente cuando estaba la crisis en su época más feroz, cualquier cosa que se quisiera hacer sonaba recorte y eso no es en general bueno ante la opinión pública. Probablemente ahora podremos tomar otras decisiones sin tener en cuenta solo los factores económicos. Alfonso Murillo Villar, rector de la Universidad de Burgos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Las universidades tienen autonomía propia. ¿Hasta qué punto son las responsables de esta situación o hasta qué punto son las responsables de mejorar este mapa? Bueno, es una autonomía que habría que matizar mucho. Es una autonomía muy relativa y lo que sí es cierto es que el mapa de titulaciones, bueno, pues habrá que trabajarlo entre todos. Una universidad no puede implantar una titulación de la noche a la mañana, sino que necesita una serie de autorizaciones, un consenso previo, que es lo que se pretende elaborar con esta comisión que se va a crear en breve. José Ángel Lermida, rector de la Universidad de León, muy buenas noches. Buenas noches, don Eduardo. El anterior consejero lo intentó y parece que solamente hizo un pequeño maquillaje. No sé si ha tenido oportunidad de hablar con el nuevo consejero de Educación, con Fernando Rey. ¿Cree que va a tener más suerte? Yo creo que no es tanto un problema de suerte. Creo que el problema final es que hay un problema encima de la mesa, que es que ciertamente hay muchas titulaciones, el número de estudiantes es decreciente y que se está cometiendo también en cierta forma un poco de injusticia en el sentido de que titulaciones que son demandadas pues tienen que ceder parte de sus recursos para titulaciones que no son tan demandadas. Entonces creo que reordenar ese mapa beneficia a todos y que puede ser una cosa positiva. Pero claro, hay muchos actores y muchos agentes que pueden influir en ese tema. Entonces el saber si se va a lograr el éxito pues no está garantizado, sinceramente. Todos van a tener que ceder. Sí, sí, pero no son las universidades. Antes lo decía el rector Murillo, el rector de Burgos. La autonomía de las universidades se puede poner de manifiesto que no hay una sola ley universitaria que hayamos hecho los universitarios. Todas las leyes universitarias, todo el desarrollo universitario se aprueba en boletines oficiales. En consecuencia nosotros gestionamos lo que tenemos. Pero en el fondo las universidades no son las que ceden y las que no ceden. Simplemente son las que llevan y ejecutan lo que se aprueba en parlamentos, en gobiernos, etc. Mucho, de todas maneras, tienen que decir las universidades. Imelda Rodríguez Canciano, rectora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Muy buenas noches. Buenas noches a ver. Gracias por estar esta noche también aquí. Gracias. Hemos querido también tener una representante de las universidades privadas. No sé si tienen otros parámetros diferentes a las universidades públicas a la hora de elegir las titulaciones o también, claro, tienen una dependencia de la Junta de Castilla y León. Sí, por supuesto. Nosotros en ese sentido estamos sometidos a las mismas directrices, a los mismos parámetros que las universidades públicas. Y respecto al mapa de titulaciones, trabajamos en la misma línea. Las universidades somos un agente fundamental para asegurar una competitividad de nuestra economía y también para asegurar que nuestros alumnos aprendan para desarrollar con éxito su carrera profesional y conseguir esa máxima ampliabilidad que es lo que al fin y al cabo todos perseguimos. Y este debate sobre el mapa de titulaciones, esta comisión que impulsa el consejero, que se impulsa desde la consejería, responde a este criterio. Yo creo que nace desde ese sentido común de una fórmula de economizar esfuerzos y yo creo que apela también a un alto sentido de la responsabilidad y estoy segura de que si se ejecuta con eficiencia dará buenos resultados. Ustedes están en Valladolid. ¿Cuando van a colocar un nuevo grado en su universidad miran si en Valladolid ya existe ese grado o no? No. Lo que nosotros miramos cuando nosotros vamos a solicitar una nueva titulación es realmente cómo está en primer lugar la demanda, cómo está el mercado, cuáles son las posibilidades reales de empleabilidad de nuestros titulados y no nos regimos por esos parámetros. Yo creo que lo fundamental es centrarse siempre en el alumno a la hora de tomar las mejores decisiones. Bueno, las universidades tienen cierta libertad, pero desde el Plan Bolonia están también obligadas a hablar entre ellas, cosa que no ocurre siempre. No se puede tener de todo en todos los sitios, pero para evitar eso algunas universidades, todas tendrán que ceder. Informes externos e internos aconsejan una reflexión sobre el mapa de titulaciones universitarias. Este es el actual mapa de la universidad presencial en Castilla y León. Cuatro universidades públicas y cuatro privadas diseminadas en 15 campus diferentes repartidos por las nueve provincias. En total son 80.000 los alumnos que se forman en nuestra comunidad. Reorganizar todo esto es una de las tareas que el Gobierno autonómico quiere afrontar en este curso. Debemos definir un mapa que bajo un análisis prospectivo tome como referencia la demanda real de profesionales que reclamará la sociedad en el futuro, partiendo de una visión de conjunto del sistema y no solo de los intereses específicos de cada una de las universidades. Si nos centramos solo en las universidades públicas, entre las cuatro suman una oferta académica de más de 200 grados. Varios de ellos se repiten en diferentes campus. Esa sobredimensión está identificada por varios expertos en ordenación académica como uno de los principales problemas. No es razonable que en todo el territorio, que es extensísimo, en todas las provincias, haya de todos los títulos en general. Es necesario contraer la oferta. Junto con la baja matriculación en algunos grados y la dispersión de las sedes, se podrían así identificar las tres asignaturas pendientes del mapa de titulaciones. Así lo sostiene el profesor de Economía de la Universidad de Jaén y experto en el tema, Juan Hernández Armenteros, que ha analizado de forma externa e independiente el estado de las universidades públicas de la comunidad. Hay del orden de un 14 o un 15% de titulaciones en la oferta de grado de las universidades Castilla y León que no tienen una demanda que justifique su presencia económica ni social. La Universidad de Salamanca, lógicamente, está abierta a un debate razonable, sensato, sobre el futuro de las titulaciones, sobre cuáles son más adecuadas, sobre cuáles deben perfeccionarse. También se ha propuesto desde varios consejos sociales de las propias universidades que habría que modificar la estructura de los campus periféricos, buscando que sean sobre todo centros especializados y no mini universidades generalistas. Permaneciendo la oferta tenga algún aspecto singular, no sea repetitivo de lo que ya podemos encontrar en otro sitio. Además está el tema de la empleabilidad que también preocupa. Este curso, por ejemplo, más de la mitad de los alumnos de las universidades públicas de Castilla y León se ha matriculado en carreras con poca salida laboral, como las humanísticas, las jurídicas y las artísticas. Tú no vas a decirle a la gente que no se matricule. Y es el sistema productivo, en todo caso, el que debe cubrir eso. Sí se puede mejorar el tema de la información previa. Es decir, que los estudiantes tengan claro que hay profesiones que se van a ganar mejor la vida, luego escogen por vocación. Todos estos factores son los que tendrán que ser analizados por el comité que la Consejería de Educación tiene pensado crear para abordar estas reformas. Sindicatos, agentes sociales y municipios, entre otros, todos tendrán mucho que decir sobre el futuro de nuestra universidad. Bueno, primera pregunta. ¿Se puede mantener el actual mapa siendo honestos? Bueno, eso es lo que tenemos que debatir. Vamos a pensar que ese debate ya ha comenzado, que en la mesa se encuentran esos agentes sociales, los municipios, el propio consejero que seguramente nos estará viendo y os dirá la primera pregunta que pondrá encima de la mesa. Señores, esto no puede continuar así. ¿No lo ven ustedes igual? Bueno, el hecho de que estemos hablando de ello es que pensamos que algo hay que hacer, pero si tuviéramos ya la solución, pues sobraría toda la comisión o comité que todavía no está claro cómo va a estar compuesto ni cuál va a ser la extensión. Entonces tenemos que hablar, eso parece claro. Es verdad que veíamos al profesor Armenteros, es un profesor de Economía, claro, estas cosas no se pueden solucionar con números, hacer una división, hablar de alumnos, de números, hay mucho más detrás de una titulación y de este mapa. Sí, realmente el problema es muy complejo, porque efectivamente hay un valor económico y eso es importante resaltarlo. La comunidad autónoma gasta una cantidad de dinero en educación y hay una cierta cantidad de ella que efectivamente no es eficiente, vamos a poner la palabra eficiente. Pero al lado de eso también hay un retorno social. Y por último, a la hora de reordenar el mapa, está el tema de las personas que están contratadas, de los profesores, funcionarios, que generan también una tercera cuestión que hay que estudiar. El problema es complejo, pero ciertamente las condiciones económicas o la parte económica dice que no es razonable la situación actual, que se puede modificar o que se debe modificar. Otra cosa, como decía el rector de Valladolid, es saber cómo lo hacemos, a ver si se hace y a ver cómo se hace. Vamos a ver, el mapa de titulaciones actual necesita algunos ajustes. Eso es cierto, pero yo creo que se puede mantener prácticamente todo él si pensamos en sistema, en sistema universitario o regional. Es decir, hay titulaciones que están repetidas, que tienen escaso número de alumnos, pero que se puede llegar a un acuerdo y sin necesidad de que desaparezca la titulación y pensando en sistema, implementar alguna forma, algún criterio para que el profesorado pueda moverse a nivel regional. Un profesor de Burgos pueda impartir en Salamanca, uno de Valladolid en León, pero en la misma titulación, que se mueva el profesorado, no el alumno, porque automáticamente, en el momento que empecemos a pensar la movilidad del alumno, estamos pensando en becas. Entonces, lo lógico es pensar en sistema, hacer los ajustes que sean necesarios en las titulaciones que haga falta hacerlo y yo creo que podemos darle una solución, al menos racional e importante, durante un tiempo, al mapa de titulaciones de Castilla y León. ¿Ustedes creen que si eso se plantea no tienen un levantamiento del profesorado, que estarían dispuestos a tener que, a lo mejor, desplazarse algunos días a otras universidades o es un tema complejo? Es decir, no estamos hablando solamente de cara afuera, sino de cara adentro. Luego hablaremos también de los alumnos, porque es muy interesante eso, sobre todo para los campus externos, saber si hay que seguir apostando por los campus externos o por unas becas. Sin duda es complicado, pero hay que, si llegamos a soluciones de ese estilo, tienen que ser bien pensadas, bien fundamentadas y además con los correspondientes incentivos para que eso se haga. No puede ser simplemente, yo creo que alguna vez, casi a raíz de la toma de posesión, me preguntaron por el mapa de titulaciones yo dije allí, bueno, algo hay que hacer, la cuestión es si se hace con una motosierra o con un bisturí. Es decir, las cosas con anestesia o sin anestesia, hay muchas variables. Esa repetición de títulos parece que demuestra que las universidades han tenido un desarrollo de espaldas, al menos al resto de las universidades. No, depende mucho, depende mucho de las modas y depende mucho, pues hay ejemplos de titulaciones, pues no sé, cuando estaba el boom de la construcción, pues lógicamente había mucha gente que se apuntaba a carreras relacionadas con la construcción o con la obra civil o con lo que fuera. Eso cae y automáticamente caen también esas titulaciones. Hay que garantizar unas enseñanzas de los títulos que sabemos que van a tener empleabilidad, porque claro, de poco nos vale sacar muchos licenciados o muchos graduados en una titulación que sepamos que no van a tener empleo, pues estamos haciendo un flaco favor a la sociedad. Entonces, ese también es otro estudio que hay que hacer, o sea, tenemos que conocer con una cierta interacción cuál es la demanda real que vamos a tener en un entorno de 20 años, de 15 a 20 años. O sea, está claro, por ejemplo, que el mundo de las nuevas tecnologías va a exigir más gente, eso es seguro, pero aparte de ese otro mundo, ese mundo de las nuevas tecnologías, pues hay otros mundos también que van a exigir más gente. ¿Hay un problema de que haya muchos grados o el problema es que, como estábamos diciendo, estén repetidos en una misma comunidad autónoma? Yo creo que el problema es que en muchas ocasiones se han ido generando dinámicas a la hora de implementar grados de espalda a lo que está pidiendo el mercado laboral. El mercado laboral está pidiendo una serie de titulaciones y además no podemos centrarnos únicamente en lo que pide ahora a medio plazo el mercado laboral justamente, sino que tenemos que pensar en un periodo mucho más amplio. Entonces, el problema yo creo que está y es lo que se plantea además desde la Consejería de Educación en revisar cuáles son las titulaciones que tienen más futuro que van a ser decisivas para la absoluta ampliabilidad de los alumnos y de alguna forma especializar a aquellas otras en las universidades que puedan dar mejores resultados y al fin y al cabo lo que hagan es generar dinámicas de mayor empleabilidad, de mayor exerción laboral y que al fin y al cabo el plan de carrera desarrollado por un alumno sea mejor para alcanzar ese último objetivo que es siempre la empleabilidad. Yo creo que el estudio sobre el mapa de titulaciones ha tenido ciertas grietas y lo que se pretende ahora es rellenarlas de alguna manera. Entonces, el hecho de incluir diversos agentes sociales, incluir también a las federaciones, a los municipios, el sentido que tiene es que si ellos son los que en un futuro van a coger a nuestros alumnos, ellos tendrán que decir algo y tendrán una responsabilidad fundamental a la hora de tomar una decisión conjunta, consensuada, entre todos. ¿Hay alguna solución distinta a eliminar grados o fusionarlos? ¿Puede haber otra solución? ¿O tiene que pasar por ahí sí o sí? Hay diferentes formas de hacerlo, pero yo querría decir algo sobre la multiplicación de las titulaciones, incluso de los centros. ¿Por qué tenemos en Valladolid cuatro facultades de educación, tres escuelas de enfermería? Eso ya existían, las escuelas normales de formación de los maestros, antiguamente había una en cada capital de provincia y en algunas ciudades grandes, y eso en algún momento el Estado tomó la decisión de ponerlo dentro de la universidad. No es algo que la universidad haya pedido o que de repente nos hayamos vuelto locos y hemos empezado a proliferar los centros. Es algo que ya existía y que se ha incluido y hablaría de otras escuelas que ahora tenemos y son facultades. De manera que, bueno, nos encontramos en una situación en que en la universidad española tenemos el 90 o quizá más de la enseñanza superior, mientras que en otros países como Alemania hay un buen porcentaje, como casi del 40%, de enseñanza superior que no es universitaria. Eso es importante para entender por qué en la universidad española y sobre todo en las universidades públicas y sobre todo en aquellas donde nuestro distrito abarca más de una provincia, tenemos esa multiplicidad aparente de centros. Es algo que ya existía y la ley de Villar Palací de los 70 y después pues han ido introduciendo en las universidades. De manera que, bueno, no es un problema de ahora, es un problema que tiene ya 40 años o más. Bueno, pues con 40 hay que solucionar, queréis apuntar algo. Sí, vamos a ver. Si os creo que... No hemos sido capaces todavía de poner el cascabel al gato en esto. El problema no es que haya la misma titulación en las cuatro universidades públicas y también en alguna privada. El problema son aquellas titulaciones repetidas que tienen un número de alumnos muy escaso. Es de lo que estamos debatiendo siempre. Por lo tanto, yo lo que propondría es hacer un buen análisis, un buen diagnóstico de qué titulaciones son las que hay que racionalizar. Hay titulaciones que hoy en día no es necesario hacer nada porque tienen la suficiente demanda como para funcionar en las cuatro universidades públicas. Entonces, aquellas que no tienen alumnos o que creemos que no llegan al número de alumnos del famoso decreto que ya se aprobó hace unos años con el anterior consejero de 35, entonces, habría que estudiar qué hacer con esas titulaciones que tenemos todas las universidades. Por eso, yo antes hablaba de la movilidad, pero es que a veces Eduardo planteaba la movilidad y los profesores van a querer. Es que a veces no es necesario que se muevan. Tenemos unas tecnologías estupendas para hacer docencia virtual, para hacer docencia online y el mismo profesor puede impartir su clase y estar a la vez viéndolo el alumno de Ponferrada, el alumno de Burgos, el alumno de Salamanca y el de Segovia. Y no habría ningún problema. Si hablamos de exámenes, bueno, pues se puede uno trasladar un día. Pero lo importante es hacer un buen diagnóstico porque no afecta a todas las titulaciones, solo aquellas que tienen una escasa demanda con una advertencia que todo esto es cíclico. Y antes decía el rector de León, bueno, es que habría que saber dentro de 20 años yo no lo fiaría tan largo porque dentro de 20 años puede haber profesiones que hoy ni conozcamos. Compartirlo de los 35 alumnos porque luego también se habla de que las universidades, en el caso de las públicas, también tienen una responsabilidad social de mantener a lo mejor algunas carreras que aunque tengan pocos alumnos, también por vocación y por necesidad habría que mantener aunque tenga un coste importante. Y hacíamos... Eso es a lo que me refería yo al principio. La referencia con la educación en los pueblos con cuatro alumnos, por esa regla de tres, también habría casi que eliminarles y... Claro, a eso hacía yo en referencia antes. Realmente existe una responsabilidad social y por ejemplo no se entiende o yo no entiendo hoy día no está de moda las carreras de humanidades, eso es una certeza, pero yo no entiendo una universidad sin carreras de humanidades. Me parece de una pobreza infinita en Estados Unidos incluso... ¿Jabón si las iban a quitar? Creo que... Animan a la gente a matricularse en asignaturas de humanidades aunque estén haciendo una ingeniería. Al lado de eso, al lado de eso también hay que decir que España como Europa en general tiene un déficit muy potente en carreras de ciencias e ingenierías. Están reclamando la formación de ingenieros y de científicos. O sea que el sistema por una parte es... excesivo en algunas pocas titulaciones o en algunas titulaciones pero al lado de eso es muy deficitario en otras titulaciones que realmente tienen demanda y que vemos que los estudiantes la solicitan. Esto tiene que lanzar además con algo más. Yo creo que es muy importante la orientación de esos alumnos que llegan por primera vez a la universidad. Yo creo que en España hay una escasa tradición de orientación. Yo creo que ahí la educación secundaria tiene que desempeñar un papel fundamental. Por ejemplo, en Norteamérica es muy habitual que los primeros años de las titulaciones cursen conocimientos transversales para que luego tomen la decisión adecuada y en segundo ya se matriculen en la especialización que quieren elegir. Aquí yo creo que una mejor orientación de nuestros futuros alumnos universitarios va a hacer que ellos entiendan cuáles son las titulaciones que tienen más posibilidades en el mercado laboral y al mismo tiempo puedan elegir yo creo que con una mayor certeza de que están escogiendo la opción correcta. Nos quedan muy pocos minutos pero no quiero pasar por alto los campus periféricos es verdad que cuando se crearon también era con la intención de acercar la universidad a todo el territorio no sé si tienen sentido en este momento si hace falta darles una especialización que se ha hablado o hay que empezar a decidir si es mejor becar a los alumnos que se encuentran en esa zona del territorio y vayan a otras a las universidades que se encuentran en las principales ciudades de la comunidad. Bueno, existen diferentes modelos si esto fuera el contexto americano probablemente la Universidad de Valladolid tendría un enorme campus en el norte de Palencia o sea, no habría centros en Soria en Segovia en Palencia pero tampoco en Valladolid. Hemos apostado por un modelo de universidad donde los centros las facultades las escuelas están integradas en las ciudades y eso en ningún momento se ha sometido a votación ni se ha consultado a las universidades el desarrollo ha venido así casi sin quererlo hemos optado por ese modelo. Entonces, claro si nos comparamos con las grandes universidades americanas pues tenemos un modelo poco eficiente en eso pero socialmente acerca mucho la universidad a su público que es los jóvenes entre 18 y 25 años en principio O sea, los campus periféricos que era una de las cosas que se hablaba en este informe sería prácticamente imposible tocar porque si están integrados también es decir, llegamos a Zamora y decimos que hay que quitar la universidad de Zamora sería un drama porque los campus también suponen mucho más para esas ciudades porque Valladolid sí dentro de la ciudad y no en Segovia o en Soria es decir, yo creo que tenemos un modelo cambiarlo completamente es malo pero también lo que nos ha pasado en España algunas veces es quedarnos a la mitad es decir, apuntamos hacia allá sin ir más lejos todo el cambio o supuesto cambio pedagógico con lo de Bolonia y las tutorías parece que lo de las tutorías ha apuntado un modelo anglosajón nos hemos quedado a medio camino aunque casi hacemos lo que antes pero con otro nombre distinto en esto es peligroso es decir, bueno, nos sobran o son poco eficientes los campus periféricos y qué hacemos entonces vamos a ver Burgos no tiene campus periférico nuestro distrito universitario coincide con la provincia de Burgos entonces hablar de campus periféricos desconozco la problemática que conlleva pero la universidad es que es algo más que ese lugar donde los jóvenes nos forman es todo lo que significa en una ciudad desde la actividad cultural que desempeña y el referente que supone para la ciudadanía tener una universidad o una sede universitaria por lo tanto prescindir de los campus periféricos en principio me parece arriesgado porque insisto una universidad es más que lo que estamos habituados porque desempeña muchísima actividad para las personas mayores formación continua etcétera etcétera por lo tanto hay que ver la universidad como algo más de lo que estamos pensando ahora mismo pero ese bisturino hay que meterle también esos campus periféricos como hablábamos para que no sé si en Ponferrada tiene sentido que hay alguna especialización relacionada a lo mejor con ese territorio y no otras cosas que ya sí están en León capital estando de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros yo quisiera añadir algo más algo a mayores que es el peso que tiene el entorno donde está situada una universidad está claro que en una ciudad de tres millones de habitantes es muy fácil conseguir estudiantes para una universidad está más complicado demostrar que en una ciudad de 20.000 habitantes se puede implantar una universidad a no ser que tenga títulos tan extraordinarios que sea prácticamente la única que los tenga en todo el país dicho esto tenemos que mirar la variable poblacional porque el hecho de que haya tres titulaciones en una ciudad si no hay una suficiente masa social que provea de estudiantes propios hasta un 50 o un 60% de los posibles candidatos el modelo va a fracasar seguro y claro tampoco podemos decir todos los estudiantes de tal sitio van a estudiar esta carrera sería absurdo porque eso no va a ser así entonces otra de las variables que entra es la variable masa poblacional asignada a ese campus tenemos 20 segundos para cerrar escuchando lo que he escuchado yo soy un poco pesimista con ese comité que va a tener lugar y ese encuentro del rector con las universidades las fuerzas vivas y todo esto no sé qué perspectiva veis que puede tener si creéis que verdaderamente va a haber una reforma y un cambio en el mapa de titulaciones pues mira Eduardo muy breve yo soy muy optimista porque creo que el consenso siempre ha traído cosas buenas y en este caso además como decía al principio nos va a permitir economizar esfuerzos y es yo creo que algo que parte del sentido común y de una necesidad que tienen centrándonos sobre todo en lo que nuestros alumnos esperan de las universidades y esperan de la sociedad yo soy muy optimista bueno vamos a verlo yo quiero ser optimista y soy por naturaleza persona optimista pero hay un dicho que dice que un pesimista es un optimista bien informado de modo que cuanto más se informa uno acerca de las cosas más pesimista es bueno ese es ese es el dicho y yo quiero creer que bueno vamos a ponernos a hablar sobre ello a poner todo encima de la mesa porque no es solo la cuestión económica sin duda tendremos que apostar por especializarnos no podemos seguir siendo todos universidades generalistas con campus generalistas o sea que ahí tenemos una tarea que hacer pero vamos a ver si lo hacemos bien bueno ojalá salga bien pero hay muchos intereses en juego entonces habrá que dar tiempo para ver resultados y pero bueno la junta que es la que tiene un mayor interés en que esto sea así también es la que tiene la bolsa del dinero es decir podría también pero no creo que la junta podría quitar una financiación si alguien pida un grado y que no dé financiación y entonces que se atenga las consecuencias es lo único que puedo decir pero además es que la junta ya con este proyecto está intentando generar consenso entonces hacer eso justamente va en contra del espíritu y de la filosofía que quiere implementar el consejero de educación hay muchas maneras al final hay que ir al artículo 155 entonces esto puede pasar también lo mismo no es el estilo del consejero de educación hacer precisamente eso que tú dices creo creo al menos es mi deseo que no sea así para cerrar yo soy positivo creo que puede salir adelante pero con altas dosis de imaginación si seguimos por la senda trazada el resultado va a ser el mismo la física nos dice o la química que aquí tenemos excelente un excelente químico si se hace siempre la misma prueba en las mismas condiciones el resultado va a ser el mismo entonces necesitamos altas dosis de imaginación que creo que las podemos tener pues muchísimas gracias a los cuatro dosis de imaginación porque en el 2013 se avanzó muy poco y la idea es que se avance en ese mapa de titulaciones por el bien de las universidades y por el bien de la sociedad de Castilla y León muchas gracias por estar esta noche aquí en Espacio Abierto nosotros volvemos el próximo miércoles será un programa especial porque entrevistaremos a la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León Rosa Valdeón también consejera portavoz y consejera de empleo hasta entonces pasen una buena semana de la Junta de Castilla de la Junta de Castilla